Así fue como se despidieron de sus bebés recién nacidos la youtuber Paola Paula In, después de un difícil proceso de embarazo así les dijeron adiós dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mani por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutitos. Los amaremos eternamente descansen en paz. Así fue la emotiva despedida de Paola In, así a sus bebés recién nacidos que publicó a través de su cuenta de Instagram.